Déjala que diga, déjala que llore Déjala que grite, que algún día se calla Déjala que diga, déjala que llore Déjala que grite, que algún día se calla Porque así son las mujeres Cuando ven que el hombre las quiere Gritan, lloran y se lamentan Y a veces hablar no es de la cuenta Déjala que llore, déjala que llore Déjala que grite, porque son mentiras Déjala que llore, déjala que llore Déjala que grite, porque son mentiras Porque así algunas mujeres te hacen Muy pesada la vida, te lloras Te gritan y te quieren, ¿qué hacemos? Si así son las mujeres Déjala que llore, déjala que llore Déjala que llore, que algún día se calla Música Cuando esté gritando, cuando esté rabiosa Salte de la casa por un par de horas Cuando esté gritando, cuando esté rabiosa Salte de la casa por un par de horas Y luego, vuélvete a regresar Y verás, que no grita ni llora Y entonces, si vuelve a comenzar tú de nuevo Vuelvete a regresar Déjala que llore, déjala que llore Déjala que algún día se calla Música 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 Música